Sonoff ZB Micro. Este es un switch inteligente, pero para puertos USB. Bastante interesante. Hablaremos del precio, de las funciones, de las características y lo práctico que es tener una de estas cositas. Yo soy David González y bienvenido a Automatizame.net Vamos a ver qué es lo que tenemos en la caja, cómo funciona y cómo lo podemos utilizar. Porque esta cosa la podemos conectar básicamente a un ventilador de esos de USB, una lamparita, un cargador. Cualquier cosa que tenga alimentación por USB. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos en la caja? Básicamente solo una fotografía del dispositivo micro color naranja, que es compatible con Google, con Alexa, pero obviamente es compatible con muchísimas cosas más. Básicamente es una guía rápida y el dispositivo ZB de Zigbee Micro. Y la verdad es que como puedes ver parece como si fuera un cargador de estos para teléfono. Y tenemos un botón para poder activar y dos luces. Uno es para indicar si está encendido o apagado y el otro es para indicar si está listo para emparejar. Y para poner el modo de emparejamiento simplemente hay que presionar este botón, dejarlo presionado por algunos segundos hasta que empiece a parpadear el botón de emparejamiento. Y el otro solo para ver si está prendido o apagado. En la parte de acá tenemos un código QR el cual no funciona para emparejamiento. No en todos los casos, especialmente para la app de eWilling, pero ahorita vamos a ver más adelante eso. Y aquí tenemos la entrada USB donde prácticamente podemos conectar lo que necesitemos. Muy bien, y tú pensarás, bueno, pues es un simple switch que pasa corriente o no. Y sí, pero no, tiene muchísimo más. Muy bien, pues vamos a empezar por decir que este es un dispositivo Zigbee router. ¿Qué quiere decir? Que nos sirve como puente entre varios dispositivos y esto nos ayuda a extender nuestra red Zigbee. ¿Vale? Entonces es un router. Número uno. Número dos es Zigbee 3.0. Número tres, soporta carga rápida. Bueno, por lo menos hasta 36 watts. Entonces esa es otra gran ventaja porque si no me equivoco, los que son Wi-Fi solo soportan 5. Otra diferencia es que este deja pasar datos a través de su cable USB. Sí, no es USB tipo C, es solo 2.0. No, compatibilidad y la verdad es que esta cosa es compatible con un montón de cosas. Para empezar, ya sabemos que es Zigbee, entonces vamos a necesitar un hub y obviamente es compatible con todos los hub de Sonoff. Con el Sonoff Bridge, obviamente con el iHost que también es de Sonoff. Zigbee Dongle, esto obviamente va a hacer que sea compatible con Home Assistant. También es compatible con Homing directamente sin necesidad de alguna otra cosa. También podemos agregarlo a los NS Panel, al hub de Philips, de Philips Hue. También es compatible directamente, por supuesto que con dispositivos Alexa que tengan un hub Zigbee como el Echo 4 o el Echo 2 de segunda generación, pero que sea el Plus. Y bueno, ya tenemos un montón. Por ejemplo, el Echo Show de 8 pulgadas de tercera generación, el Echo Show de 10 pulgadas. Bueno, cualquier cosa que sea un hub y tenga Zigbee, va a funcionar. ¿Y cómo configuramos este ZB Micro? Pues mira, básicamente hay dos formas. Uno, si quieres hacerlo a través de eWilink, que es el app oficial de Sonoff, vamos a utilizar este código QR. Ah, pero antes hay que ponerlo en modo emparejamiento. Eso lo hacemos presionando este botoncito durante 5 segundos. Se pone un modo emparejamiento. Aquí prende un LED que también nos indica eso. Y si es con el app de eWilink, escaneamos este código. O si es con el app de algún otro hub, podemos hacer un escaneo de Zigbee y lo va a reconocer automáticamente. Entonces, ¿qué te parece si te muestro cómo se hace eso? En este caso yo lo voy a agregar a mi app de Homie. Entonces, todo lo que tengo que hacer es irme a dispositivos, presionar el símbolo de más y nuevo dispositivo. Voy a presionar Zigbee y aquí va a empezar a escanear. Y listo. Dice que es un dispositivo que no sabe que es desconocido, pero aquí si lo buscamos ya lo vamos a poder encontrar. Y de hecho, con un simple clic podemos prenderlo o apagarlo. Creo que no se alcanza a notar el LED. Y si entramos a este dispositivo, pues simplemente podemos ver las rutinas que están vinculadas o las veces que lo hemos prendido o apagado. Claro que podemos cambiarle el nombre, el ícono y todo lo que necesitemos. Si yo, por ejemplo, quisiera poner a cargar este por determinado tiempo, que no se quede conectado siempre, puedo hacer una rutina. Pero si te das cuenta y presiono aquí este botón, ahí ya le pasó energía y ya empezó a cargar. Si lo vuelvo a presionar, ahí aparece que ya nos está cargando. O lo volvemos a presionar. Y ahí empieza a cargar nuevamente. Ahora, la pregunta que a muchos les interesa. ¿Cuál es el costo de este producto? De este, tiene un costo de 12.5 dólares y podrás decir, ah, canijos, suena un poquito alto. La verdad es que no es mucho, pero suena un poquito alto comparado con, hay una versión muy similar a este, pero es Wi-Fi. Y aquel cuesta la mitad de precio. Ahí te preguntarás, ¿y por qué, canijos, voy a comprar este? Si puedo comprar la versión Wi-Fi. La verdad es que hay muchas ventajas. Número uno, el Wi-Fi va a empezar a saturar tu red, tu red Wi-Fi. Este, obviamente no. Este funciona de router, entonces va a ayudar a ampliar tu red Zigbee. Entonces, ese es número dos. Número tres, este funciona como cargador rápido. O bueno, deja pasar energía hasta 36. Que el otro nada más son cinco. Entonces, si por ejemplo quieres cargar tu teléfono o algo por el estilo, este va a pasar energía muchísimo más. Otra cosa es que este deja pasar datos. Me metí a la fecha técnica del otro, no lo tengo físicamente, pero el otro no. Nada más funciona como carga. Este pasa datos también. Entonces, ese tipo de detallitos son los que dices, ah, claro que vale la pena. ¿El doble? Sí, aparte no es tanto. Digo, 12 dólares son como... Echo, ¿cuántos son 12 dólares en pesos? 12 dólares estadounidenses son aproximadamente 204 pesos mexicanos con 43 centavos. Son poquito más de 200 pesos mexicanos, así que no me parece una mala compra. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme. Ya sabes qué hacer. Dale un like, comparte, suscríbete y nos vemos la próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias.